la regencia que significa regencia como que un planeta rige en un signo como cuando usted señora llega a su casa y su marido cree que manda usted pero usted es la que rige le obedecen bien esta semana hay una regencia que me gusta venus regia libra y ahora está en libra y además como estamos en un mes libra ya se va a acabar el sol sigue estando en libra pero en dos días ya pasó a escorpión pues bien que es que es un planeta regente digamos yo nací con la luna en cáncer como la luna rige a cáncer nací con la luna donde le gusta estar a ella en la carta astral esos esas posiciones regencia es que la que el planeta se siente a gusto entonces si venus está ahora en libra se siente a gusto con todo lo que significa libra en el zodíaco la belleza la alegría el amor la armonía la paz la compañía la tranquilidad temas como modelaje perfumería moda diseño decoración estética estilistas peluquería las barberías toda la aromaterapia entonces prender inciensos hacer ritos para los que le hacen ritos yo no soy hombre de ritos pero ese venus en libra está está especial le gusta estar ahí y como está al lado del sol entonces uno uno brilla más por su afabilidad por su amabilidad libra rige las buenas maneras las buenas costumbres la urbanidad la etiqueta el dedito levantado bien de estar vestidamente elegante también es bueno de vez en cuando disfrazarse así no les parece es decir yo no soy de tal para de tal forma pero voy a disfrazarme de esa manera a ver cómo me veo a ver qué siento y qué dice la gente por eso venus es el afecto y venus en el zodíaco es cómo atraemos a los demás porque los atraemos yo seguramente los atraigo por mi belleza por mi físico por esta chiverita puesta ahí por el color de mis ojos pero también nos puede atraer a alguien por su inteligencia no sólo por el físico nos puede atraer por la plata nos puede atraer porque tiene mucha fe en sí mismo y yo necesito que me dé un consejo eso es lo que significa venus en este momento en esa regencia está favoreciendo a todas las personas libra oa donde tengamos en libra yo tengo a venus ahora en libre en la casa 10 la casa 10 es la huella que dejamos en el mundo porque es la casa de arriba la misión y como libra rige esa casa para mí entonces seguramente por esta época voy a atraer gente que me va a ayudar con con la misión que tengo en la vida si saben que está sucediendo así está ocurriendo en este momento pero entonces va también venus en libra va a favorecer a las personas géminis a las personas acuario porque forma el triángulo de aire entonces con la habilidad de venus mientras pasa por libra que lo va a hacer todos los años pero ahora está ahí en esa regencia entonces puede decir voy a saber cómo compartir con el próximo toda esta amabilidad que hay en mí o voy a captar la amabilidad del próximo para también que me ayuden a salir de esta ignorancia o de este problema que tengo pero como digo yo a una vaca no se la ordeña a las patadas o vaquita o hay que tratar a la vaca con amabilidad porque uno quiere es que le dé leche no que se la esconda o que le dé una patada en la cara o que con la cola le peguen las ñatas no vamos a usar esa urbanidad o sea lo que queramos lograr en este tránsito que no sean las patadas que no sean las malas y si no es por lo menos use la armonía use la compañía use la paz y el equilibrio de que trata este programa y eso es venus bien el el oficio de venus en nuestra carta astral o uno de ellos al menos es vernos alegres en que querrán ser ustedes alegres lo que para usted sea alegría tengan cuidado con lo que piden porque si van a pedir un tigre pídanlo ya almorzado a no ser que quieran que se las coma el tigre y si lo que quieren es que se las coma el tigre pues pónganse bonitas maquillense porque eso también es venus la belleza la alegría el maquillaje pero miren ustedes quien se debe maquillar es el hombre no la mujer si ustedes ven en la naturaleza es el pavo real el que está maquillado es el gallo el que está maquillado es el león bien es el macho el que se maquilla el que abre las plumas el que muestra los colores la mujer es bella por naturaleza el hombre se tiene que maquillar pero si se maquilla entre lo llaman gay o tiene que ir a una obra de arte para maquillarse como si fuera pues con la excusa de ser artista en la era de acuario los hombres se van a maquillar mucho sin necesidad de que sean drag queen porque eso no eso es un disfraz bien entonces con venus en libra las cremas los perfumes todo lo que tenga que ver con la belleza toda esa cantidad de chatarra que le venden a ustedes las mujeres para el cabello para las arrugas de aquí que son distintas a las de acá o para quitárselas de aquí si todo eso es venus con venus tenemos que ver la alegría de la flor en la primavera la alegría de la fruta en el verano la alegría de la hoja seca en el otoño la alegría del árbol desnudo en el invierno que tiene de malo envejecer todas las edades tienen belleza juventud madurez juventud adolescencia madurez y vejez yo ya estoy en el invierno en el invierno de los años y como nací con venus en acuario pues tengo una mente muy abierta y muy bella para no relacionar la vejez con los años que pasan eso que lo haga el cuerpo pero si venus está ahora rigiendo a libra yo les aconsejo que vean más la belleza y trabajen más la belleza del alma que la belleza física o corporal si es necesario no puedes no estar masticando chicle con la jeta abierta y pegando el chicle bajo la mesa no esa es la urbanidad que rige venus sean ustedes muy amables conmigo y vuelvan en un momento abonad abonad